Una rosa pintada de azul es un motivo Una simple estrellita de mar es un motivo Escribir un poema es fácil si existe un motivo Y hasta puedo crear mundos nuevos de la fantasía Unos ojos queriendo mirar son motivos Unos labios queriendo besar son motivos Y me quedo mirando de aquí Y encontrando de tantos motivos Yo concluyo que vivo, vivo, tan solo eres tú Unos ojos queriendo mirar Son motivos Unos labios queriendo besar son motivos Y me quedo mirando de aquí Y encontrando de tantos motivos Yo concluyo que vivo, vivo, tan solo eres tú Y me quedo mirando de aquí Y encontrando de tantos motivos Yo concluyo que vivo, vivo, tan solo eres tú ¡Aqtúm! ¡Aqtúm! Gracias.